Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente y, ¿por qué no?, incluso más agradable. Esa fase de confinamiento, aislamiento o cuarentena, si es que estás en cuarentena por coronavirus. Este vídeo te puede interesar mucho y mucho si eres mando de empresa directivo, líder o tienes alguna responsabilidad sobre personas, bien, porque te voy a hablar del por qué estamos muy cerca del final del optimismo vacío, del falso optimismo, gracias, entre comillas, ¿no?, a lo que está sucediendo. Y también te diré cómo hay que ser realmente optimistas, ¿no?, a través de este vídeo. Tiene una pizarra aquí detrás y te lo iré explicando, pero antes que todo te estarás preguntando, tal vez te estés preguntando, ¿por qué no están funcionando en muchas personas, o incluso en ti, todos aquellos contenidos de charlas motivacionales, de gurúes, de libros de autoayuda que hayas podido estar leyendo o que las personas hayan leído? ¿Por qué no están funcionando ahora? ¿Por qué te sientes angustiado o angustiada o por qué ves tantas personas tan angustiadas, no? Bueno, y eso se debe precisamente porque gran parte de aquel contenido era un contenido vacío, era un falso optimismo, era una quimera, era una utopia, porque no estaba sustentada en un mecanismo psicológico sano, ¿no? En un crecimiento de un optimismo orgánico, como se suele decir, ¿no? Y bueno, ¿de dónde surge todo esto? Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar con el clásico ejemplo del vaso, ¿no? El vaso que yo tengo aquí, ¿no? Este vaso, ¿no? ¿Medio lleno o medio vacío, no? Bueno, ya sabrás, ¿no? Te habrán explicado, bueno, el optimista lo ve medio lleno, el pesimista lo ve medio vacío, ¿no? Y los realistas, bueno, hay realistas optimistas y realistas pesimistas, por así decirlo, ¿no? Al fin y al cabo, se trata de polarizar, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo. Bien, hasta aquí todo bien, no hay ninguna, digamos, ninguna objeción, ¿no? Pero claro, el optimismo, ¿en qué se basa? Se basa en ver este vaso ahora medio lleno o medio vacío, o considerar si estará medio lleno o medio vacío cuando terminará, por ejemplo, este confinamiento. Claro, no es lo mismo un optimismo basado en la fotografía de la situación actual que un optimismo al final de este proceso, ¿no? Al final de esta fase, ¿no? Por tanto, claro, aquí dos elementos importantes. Si una persona quiere ser realmente optimista, no es sólo quedarse en la fotografía del momento, ver la parte positiva, olvidarse de las negativas y así ser positivo, sino que también hay que llevar esa actitud, ¿no? Hacia el final de un proceso, ¿bien? Y por tanto, bueno, veremos que hay otro elemento más, es decir, que el optimista verdadero debería ser aquella persona que vea este vaso también al final de este proceso, ¿no? Por tanto, no sirve de nada decir, bueno, ahora estamos bien, si luego pensamos que al final de todo esto estaremos mal, ¿no? Por tanto, esa persona no es optimista, entre comillas, ¿bien? Habría que decir, bueno, estamos bien ahora y estaremos bien también después, ¿correcto? Pues no, no es así, tampoco es así, porque no son dos, sino son tres los elementos que hacen falta para ser un real optimista, un optimista verdadero, ¿no? Y es lo que pasa también en el medio, es decir, que entre la fotografía de ahora, la fotografía que yo visualizo para el futuro, que las dos se supone que podrían ser, deberían ser positivas, tiene que haber algo en el medio, y es el plan, el puente que yo tengo que construir para llegar de donde estoy a donde quiero ir. No voy a ser una persona verdaderamente optimista si no construyo también ese puente, si no tengo un plan concreto, ¿bien? Ese es un elemento importante, fundamental, ¿eh? Por tanto, claro, todos aquellos optimistas que ven la realidad hoy en día positiva, vacía, es un positivismo, es un optimismo falso, porque no están pensando, ¿no? En cómo será después. Todos aquellos que ven, digamos, el presente y el futuro positivo, pero no tienen un plan, digamos, un plan, digamos, de acción para llegar de donde están a donde quieren llegar, pues también son falsos optimistas, ¿no? Y claramente, pues, aquellas personas que tienen, ven el presente positivo, ven el, tienen un plan y ven también un futuro para llegar con ese plan que es positivo, son aquellas personas que podrían considerarse realmente o verdaderamente optimistas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ocurre que muchos contenidos en los que se ha basado la filosofía optimista, digamos, naif, vacía de los últimos años que puede haber visto en muchas charlas motivacionales, se basa solo en la fotografía del momento, en mirar la parte positiva de algo, o en la fotografía del final, mirar la parte positiva de ese final, pero sin construir, sin ayudarte a construir este plan. Y eso es lo realmente importante, ¿bien? Y aquí detrás tienes una pizarra que resume un poquito todo. Te voy atrás y te la, te la enseño. Importante, por tanto, para ser realmente, para ser una persona verdaderamente optimista, centrarse en la situación, tener un plan y tener también unas conclusiones, y todo esto, ¿eh? Tiene que tener una congruencia claramente optimista, positiva, ¿bien? Y luego tenemos los falsos optimistas. Los falsos optimistas son aquellos que solo ven la situación actual, digamos, positiva, pero ni tienen un plan, ni tienen un, ni te hacen una previsión de dónde se puede ir con esta situación, ¿bien? Luego tenemos aquellos que, digamos, directamente te dicen todo irá bien, ¿todo irá bien? ¿Te suena esta frase todo irá bien? Bueno, es un lema que se puede encontrar en muchos, todo saldrá bien, todo irá bien, en muchas frases que la gente ha creado ahora, ¿no? Para superar este aislamiento. Pero realmente es un falso optimismo, es un optimismo vacío. ¿Por qué? Porque es un todo irá bien confiando, más que confiando, esperando que algo llegue y que haga que esto vaya bien, pero no responsabilizando necesariamente a la persona para que haga algo, para de dónde está, tener un plan y llegar a donde quiere ir, ¿no? Por lo tanto, hay muchas personas que también son falsas optimistas porque te prefiguran un plan, un todo irá bien, pero ni te hacen una fotografía fidedigna de lo que es la situación actual, ni te ofrecen un plan, ¿eh? Luego hay otros falsos optimistas que son aquellos que ni miran la situación actual, ni miran la situación final, simplemente tienen un plan, como aquel que tiene un martillo, lo que pasa que, claro, aquel que tiene un martillo, para aquel que tiene un martillo, todo le parecerán clavos, ¿no? Por lo tanto, tampoco esa persona que te venden, digamos, el método, ¿no? Te venden la técnica, ¿eh? Si esa técnica no está adaptada a una circunstancia, ¿no? Y a un fin concreto, pues de poco te van a servir. Es otro falso optimismo, ¿no? Y luego están aquellos que ven el principio, digamos, la fase actual como positiva, la fase final como positiva, pero no te ofrecen un plan, no tienen un plan, y esos también son falsos optimistas. Y es, fíjate también en las figuras de autoridad, en los líderes políticos de empresas, de asociaciones, de organizaciones, que a lo mejor están aquí, están aquí o están aquí, ¿vale? Pero realmente te están ofreciendo un plan, posiblemente tú no confíes en ellos, sientes que no están confiando en ellos, por esta razón, porque no te están contando cuál es su plan. Por lo tanto, claro, es normal que sientas esa desconfianza, ¿no? Es por esa razón que a lo mejor te cueste ser optimista, ¿no? Luego tenemos los optimistas positivos, es decir, los optimistas, la persona que ve en la situación como positiva, tienen un plan, te lo ofrecen, creen en él para llegar a también a una conclusión que sea positiva. Eso es, digamos, el optimista positivo. Ese es el optimista ya que crece orgánicamente y es ahí donde yo te invito a iniciar a ser optimista, crear un plan, por supuesto, ver la situación como positiva, si es que la ves como positiva, crear un plan y claramente prefigurar una situación positiva también a la que tú quieres llegar, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si no ves la situación como positiva, ¿vale? Bueno, si no ves la situación como positiva y ni siquiera prefiguras un final positivo, por supuesto, no eres optimista, ¿no? Estás más en los pesimistas, ¿no? Pero hay un tipo de optimista que yo considero que es el optimista orgánico más natural, más fuerte mentalmente, y es aquella persona que es capaz de ver la realidad por lo que es y que a lo mejor esa realidad no necesariamente sea positiva, incluso es capaz de prefigurarse el escenario peor posible, y a partir de ahí es capaz de crear un plan, confiar en ese plan para que las cosas vayan bien, y es el que tienes aquí, ¿eh? Es el optimista resiliente, ¿eh? Juntamos aquí el optimismo con la resiliencia, y es muy importante porque tenemos que estar abiertos a este escenario, porque posiblemente no sabemos si la situación actual es positiva o negativa, no sabemos si el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿por qué? Porque no tenemos la menor idea de cuánto es de grande el vaso, o de cuánto puede llegar a ser de grande, ¿por qué? Porque el escenario está cambiando a diario, tenemos constantes cambios, estamos en un entorno muy cambiante, muy complejo. Entonces, claro, de partida, ¿considera que la situación puede ser positiva? ¿Quién sabe? Creo que aquí el real optimista es aquella persona que sea capaz de prefigurarse el peor escenario posible y tener un plan, construir un plan para de ese escenario ser capaz de salir hacia un final claramente que sea positivo, ¿no? Por tanto, ¿a qué te invito? Te invito a que a ser un real y verdadero optimista, ver la realidad, por lo que es no tener miedo en considerarla negativa, si es que es negativa o si la consideras negativa, pero claro, construye ese plan, porque a través de ese plan es como puedes dar confianza a las personas, y dándole confianza a las personas hacia un futuro mejor, hacia un final, digamos, que sea positivo, es como le vas a ayudar a salir del miedo, a confiar en ti, por supuesto, y claramente poder colaborar de la mejor manera en un entorno de trabajo agradable para que las cosas realmente sucedan y sean positivas, ¿no? Esa es mi invitación, pero quiero animarte a que reflexiones. ¿Hasta el momento te consideras o consideras que eras un falso optimista, siempre has sido un optimista positivo o eres un optimista resiliente? ¿Tenías clara esa diferenciación que el optimismo tiene que considerar tres elementos y no solo la fotografía inicial o la fotografía final, sino que el elemento crucial para un optimista es tener un plan? ¿Eras consciente de ello? Te espero en los comentarios de abajo para que me lo cuentes y podamos abrir debate, y por supuesto, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas, y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque va a salir además un vídeo, el próximo, en el que te voy a decir qué es lo que puedes hacer para ser un optimista resiliente. Bien, te espero por tanto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!